El pasado fin de semana se llevó a cabo en todo el país el primer simulacro de toque de queda nacional, medida que buscaba preparar a la comunidad para la más reciente cuarentena contra el coronavirus. En municipios como Barichara la actividad se realizó en total calma por parte de sus pobladores. Bueno, gracias a Dios las personas habitantes del municipio de Barichara se encuentran acatando las medidas que se dispuso mediante decreto municipal. En este momento nos encontramos haciendo control y seguimiento, monitoreos telefónicos a cada uno de los hoteles donde se encuentran personas hospedadas y están tomando el aislamiento preventivo. Entonces podemos dar un parte positivo de esta situación, las personas están en aislamiento preventivo y obligatorio en cada uno de sus hogares. Por su parte comerciantes del pueblito lindo de Colombia calificaron como acorde y provechosa esta actividad. Pues en sí el simulacro muy bueno, estamos operando pues con responsabilidad, ¿no? Estamos trabajando en el restaurante de servicio de domicilio y salimos y hacemos el proceso que hay que hacer antes de entrar a la casa, lavándonos las manos y bueno, responsabilidad de todos nosotros, ¿no? De que este virus desaparezca 100%. Pues el mercado lástima que lo único que hizo falta fue carne, pero el resto hay de todo, digamos con legumbre, lo que es, de todo tenemos, frutas y verduras. Otro de los municipios en donde la comunidad se comportó de manera muy responsable fue en Pinchote, quien en los habitantes han optado en utilizar las redes sociales para celebrar la Santa Misa. Desde la parroquia pues hemos puesto al servicio de toda la comunidad pues estos medios de comunicación, el Facebook Live, todos los mismos altoparlantes de la parroquia, estamos haciendo todos los días el esfuerzo de rezar el ángel luz a mediodía, a las seis de la tarde celebramos la Eucaristía, celebramos el Santo Rosario y es un motivo pues para integrarnos y para descubrir que esos medios de comunicación masivos, esos medios de comunicación social son una ayuda. Yo les decía hoy en la Eucaristía el domingo, hace 30 años, ¿cómo hacía uno? Pues ahí para llamar unas dos o tres familias, amigas, todos los días, se pasa uno a todas horas comadreando con el uno, con el otro, que llame al primo, que al amigo, que al sacerdote. Hoy los medios de comunicación nos ayudan a sobrellevar este impase que se nos ha presentado.